A ver, como decíamos, vamos a dar preguntas si las pastas le diré a Leo oye. La primera pregunta que decimos es mi usuario escrito mío. Dice, tienes 9 o vas a tener? La respuesta es, no. Vamos a tener la cuarta 18. Pero bueno, esa es la pregunta número 1. Pero no me digan que estoy haciendo. ¿Cuál es tu canal favorito? A ver. Mi canal favorito. Es este, los de Marca. Tuve ese sabón que un suscriptor mío. Que ya había seguido hacer. Necesito seguir ahí. Y mi suscriptor favorito fantástico. Así que, espérate, ya sé. Fue mi primer suscriptor. Luego fue Oscar. O sea, ya saben que lo conocen. O sea, eso es capaz. Y, pues. Y, este. Y así venía. Bueno, su tomía, así venía. Entonces, este. Entonces, sí. Entonces. Lo que se ven aquí. No sé si es definitivo o decisiva. Porque, este. Ya sabía hace tiempo. Que ya sabía si. Y, este. Pues. Bueno. Como sabían. A ver. No sé. Pero. Este. Me estabilizaron las preguntas. Y después. Después. Le líale hoy. Pero. Mi suscriptor favorito. Si es. Le marca. Tu suscriptor favorito. Aquí están. En las puestas. No puedo. Porque tengo que editarse al Little. Y ahí. Pero. Este. Pero. Este. A ver. A ver. No puedo para la grabación. Pero. A ver. A ver. No puedo para la grabación. Entonces. Va a estar. Pelamparatos. Pero. Lo que decía. Este. Más preguntas. Si después. Estar. Se viene. Todavía ahí. Pero. Más. Es que. Estas. No. Si. Empecerá. Con. Mi. En. Etcétera. Pero. Lo suerte. Es. Que. Emineo. Será. 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 No sé. Enomala. Pero. No lo sé. Ni idea. Tengo. Pero. Sea. Imposible. Pero. Es. Nada. Sabes. Que. Pues. Si se pregunta. Este. En. Palita. Uso. Este. Official. Exacto. Que. Antes. Usaba. Simbola. Pero. Pero. Como. Sabemos. No. Este. Tenemos. El. 100%. Segurado. Que. Premium. Bueno. Sería. Comooo. Tipo. Así. Tipo. photoshop y algo asi eso si es tipo eso si es tipo photoshop y la del minero que esta presentando ahi es los contenidos del minero siempre de vhs que yo puse de vhs ahora sería de ahi pero lo que pasaba por ahi este que los asuntos no se veia tan bueno si no es mas pero sería sería numero asi pregunta numero 3 cual es la pregunta numero 3 pero como se seria eso le hice pregunta numero 4 me estaba no preguntas numero 4 que con alzones si se tira uno y asi y por favor para hacer esta disciplina esta muy facil aunque si es muy ganado hacerlo aunque si es muy ganado hacerlo pero no me lo crean si es muy ganado hacerlo pero bueno asi es como se pero como se se preguntan este no sube no sube en forma grosero ni esas cosas pero lo que sucedia van es que seguiremos con este asunto y eso y asi y nos toca y mucho va a estar preguntado porque mgg olia a luciano y a oscar simplemente es unas razones una porque uno cuando lucione a la isla siempre llora por eso y y este a ver dos porque oscar letina flores a lo que doraymond y harán a las mujeres de los bueno por si las conoces chavos a squatch y algo asi eso si es como se llama asunto como asunto sea que asi no se se me van ni asuntos ni esas cosas que vea asi pero bueno pero no digo este se me van ni asuntos pero bueno sean asuntos y esas cosas pero bueno lo que estamos a hacer preguntas es que esta semana mi canal le dice que opinas de happy twin friends a ver lo que opino de happy twin friends es que si es un buen opinión a que decirlo si es buena opinión pero tiene que tener mucho cuidado porque no es una destincera de la otra cosa de grabación no voy a poner salgas porque si no youtube me pone destincera la pero bueno y muchos me van a estar preguntando porque eso es pronto para hacerse temperatillas y hackeos cuando siempre le va a estar haciendo un gay que piens que piens pero simplemente hay razones porque no lo tengo tiempo para jugar y no lo soy como luciano que veo twitter y eso pero bueno como se creo piensas la casa de dibujo la casa de dibujo no se que es eso pero pero me lo suelo y muchos me van a preguntar porque odio spammers este odio spammers porque mmm no es que spammers no no me gusta que spameen tanto como ejemplo esto 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 pero bueno es un asunto porque pero que no es asunto cosas así y esas cosas pero lo que me va a estar comentando no se si es fama agresiva o grosella y algo así pero lo que quiere van es que cuando ustedes comentan en otros lados o esas cosas y algo así pero ahora si es en serio no es broma broma es fantoxico de lucieno ahora que porque me viene ese fan toxico ayayayayayayayayayayayayayayayayayaya como si fuera fan toxico por si se preguntanmese emm no son fan toxico pero amcc sí Espérense, pero luego me pina otras cosas y eso. Pero, como siempre digo, no me estén tirando mi hate, porque ya han visto que muchas personas les tiran hate y esas cosas, pero bueno, si ven este comentario por favor no van a acaso, si no les aseguro ese comentario, no puedo asegurar ese comentario, pero bueno, como te caí, como te caí a ti Luciano, te fijas a mi ti Luciano o a lo que fue el que hizo el primero a ti Luciano, a viste o sea, no, a que este usuario viste o sea, bien atísimo, bien ato, pero bueno, dice, el usuario de la policía, que se manda a sus fans a tirar en sus hatex, por si se preguntan a ti la hatex, este, em, ese sí, o sea, preguntan si, no sé si salían. ¿Por qué Luciano le da por los list legs? ¿Por qué? Porque este, em, na, no sé, es que, em, es que no lo que lo le da list ya que siempre llora y le tira lo hatex por eso, y luego que Oscar ha grabado, ahí sí le ha hecho papel ese minero, pero bueno, dice que Oscar se le toma con ellas que me lo veo, o sea, que Oscar lo puso, el chico se escura, hackea, score kill, las estrellas y eso, vamos a trazar, o sea, ese minero no lo tengo en el canal de Oscar, por que los modo, pero bueno, y sí, por que este, es que en la movilidad, o sea, no manches, me enunciaron la vez pasada, pero no, o sea, me enunciaron, pero, este, em, me enunciaron, pero no sé por qué, no me puedo, me enunciaron la mi fatalidad, porque a mí me Usted era quien era como no, conozco a, voy a ver a mi coliés, las puestas de si, si no conocía pero habita, antes no lo conocía, pero creo que lo conocí, es los lietos de Agoti, la que no se metió fue lo que aquí se llama antes, y ahora se llama Agoti, creo que por un personaje en el Fahrenheit Funky, así se llama el personaje y eso, y mucho más falta preguntar por qué tengo automóvil, si no siempre me marca agua, la versión es simple, uno, son los más chivos, porque este, es porque son los personajes y hasta les pobre ti, y luego me va a estar preguntando porque luego le dicen que son nostalgia facts, nostalgia facts, este, no sé quién son nostalgia facts, pero eso, pero que a mi luego no sé si sea un tema muy ilesponido, muy kitiquibel, kiti, kiti, kitiquivo, bueno, cómo sea, es que no se critica esa palabra. Y luego a MGG le molina tanto a Lenoxiano y a Oscar, que los pusieron más duros. Si ven esto, si lo ofende. Si lo ofende, es que no lo digo, si lo ofende. Así dice, si lo ofende. Ya, como sea. Así es como no se pone. Y no me gusta a MGG le tira HATES. Pero bueno, este... Porque siempre a MGG no le gusta lo que pone, etc. Y no se que paso a la... Bueno, como sea. Luego metí la HATES y esas cosas. Pero bueno. Y muchos, porque siempre hago lo que descubre en diferentes canales de televisión. Por un video de Oscar que les pide a él. Por unos menores que se llaman lo que descubre las estrellas. Bueno, este es uno de mis videos favoritos. Los Melia no está. Porque el Luciano ya lo moló. Y pues... Pues hasta permanentemente... A Tomaso también lo conocí. Porque era un amigo también mío. Y por si no se acuerdan. También comentó en uno de mis videos más populares que ahora ya no son. Que es de discounting. Y saquea pijos. Hace como... Meses. Luego estaba una semana. De ahí. Si. Si llegas acá. Si llegas ahí. Pero... Este... Pero no sé si esa cosa. Y ya. Como dije. Si es imposible. Que se tarde. Que Melia ahora. Eso voy a estar diciendo. No va a estar aquí. Que se tarde. Que Melia ahora. Que todos los países. Pero bueno. Esto es lo que la solución. Es iresta. Es iresta. Es iresta. Pero bueno. Es iresta. Si. Si es iresta. Para nada. Pero bueno. No tengo ni... Ni... Ni coronavirus más bien. Si no. Es que luego. Me contagiaran. Pero. Pero bueno. Si si es. Mucho más está diciendo. Que opina de Loki. Pues Loki. Si es un buen personaje. Hasta ahí. Yo lo puse. Mi marca de agua. Y hasta. Los puse. Mis manex. Que es como están. Que ahorita. No las tengo. En mi canal. Están los manex. Estos. Pero no los. No son molados. Porque. No ocupo espacio. En mi computadora. No ocupo espacio. Que me viene. Pero. Es que. El. 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 Ves que me lo hay. Si. Si. Es muy. La vez. Que. Que este. Es que es tu. Por ahí. Espero que me digan, un ansioso nostalgia fax Donde esta, déjame buscar, no voy a poner el audio porque si no Porque si no me licen Ah, porque lo vas a hacer Pero bueno, no me esteteando Hey, por eso Y que crítica me están diciendo Y no me están diciendo Que crítica me andan diciendo Eso es lo que tiene que hacer No me tiene que tener hate para nada Para nada tiene que hacerme eso Dejamos los músculos porque si no Aquí está, pero bueno Aquí está el resultado Y lo va a oírse Ahí entro ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a esta cúmula? Bueno, no si es Ah, tengo que hacer decir a mí el micrófono Bueno, no silencio y ya está ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a esta cúmula? Así suena Y alante también lo conocí a él Fue uno de los míos míos Ahí lo comentó Y el micrófono que estaba poniendo ahorita Es un micrófono que estaba planeado hacer Que es su comercialidad de Nintendo en Telefe Comercialidad de Nintendo en Telefe Argentina en 1995 Eso fue el mismo que antes que se hallan las transmisiones Pero La verdad es que No, imposible Que me inventa hate Y que no sé Que me inventa Mil temillones de hate Pero bueno Pero bueno Como sea eso Pero bueno Si sea eso Pero ya Deja no hay temada Se va a cogerla 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 Nada Se va a cogerla A ver, toque a B, E, O, V, C y se me escogela. A ver, se me escogelo, pero bueno, eso es asunto personal y, pero bueno, recuerden que no tiene que ver su comentario, pero bueno, me tiene que ver luego su comentario, y no se porque se encogelo la parte, no se porque hice eso, creo que era una idea mía, si, era una idea mía, que no se que se va a permearse, pero, bueno, eso es lo que tengo que despedir hoy, eso fue todo, mi especial en el 600 subs, muchas gracias por habernos acompañado en este especial.